Estoy la verdad que muy contento. Ha sido un año difícil para todos. Ha habido muchos parones con la pandemia, el confinamiento. Ha sido difícil, sobre todo en nuestro sector, los deportistas, mantener la forma. Pero bueno, hemos ido haciendo en casa trabajos específicos que nos enviaban los preparadores físicos y ahora que por fin ha vuelto a arrancar todo, pues con muchas ganas de que no haya otro parón y seguir jugando lo que más nos gusta. Otro día en el partido contra el Hospitalet vino al partido y estuvo en todo momento con nosotros. Vino antes al hotel, estuvo antes del partido, vino a la media parte a darnos ánimos y sí, sí, es muy cercano a nosotros y nos apoya en todo momento. Hombre, sabemos que se le da bien todo este tema. Ahora está llevando a un club y de momento lo está gestionando a la perfección. Pero bueno, eso ya es una pregunta para él y ya se verá en el futuro lo que quiere hacer él. Tuve una carrera soñada en el Barça porque pasé por casi todas las categorías, desde la escuela del Barça hasta que entré a Levin B y llegué hasta el Barça B. Solo me faltó llegar al primer equipo, así que pasé prácticamente toda mi iniciación ahí en el FC Barcelona y la verdad es que muy contento. Sí que me quedé con más ganas de poder demostrar cuando subí al Barça B porque creo que no se me dieron las oportunidades que me hubiera merecido, pero bueno, eso ya fue decisión del entrenador y yo ahí ya no pude hacer nada. Dentro del Barça se viven cosas muy bonitas y fuera del Barcelona todo es muy, muy difícil y la verdad es que la segunda B me costó porque los equipos tienen una filosofía, sobre todo en la parte defensiva, de dar más minutos a la gente que tiene más experiencia y no dársela a los jóvenes. No sé los entrenadores por qué tienen esta idea, pero sí que es más común en la segunda B y al final me costó tener minutos y entonces me llegó la oportunidad de venir aquí a la Andorra. Yo sabía que era primera catalana, pero pensé que si daba un paso atrás en mi carrera y bajaba unas categorías, a lo mejor luego podía dar dos hacia adelante y así es como ha ido. Ahora estoy en segunda B, estoy jugando, participando y la verdad es que me noto muy bien. Me quedo con todo lo que aprendí, al final fueron muchos años y aprendes muchas cosas y te llevas mucha gente buena, muchos entrenadores, muchos compañeros que ahora son amigos y sobre todo eso, las ideas que nos enseñan ahí día a día y creo que aún las sigo teniendo. En principio sí que es verdad que escuchas comentarios de que cuando estaba en el Barça era porque mi padre estaba ahí y tal, pero bueno, al final te has de alejar de todos esos comentarios, tú de mostrar en el campo lo que vales y sobre todo que no te afecta. Sobre todo lo que marcó fue que hizo un once de todos jugadores de la casa y al final eso es en lo que se basaba, en confiar en gente de la casa que ha estado años aprendiendo de los valores y el fútbol que se aprende y se ejecuta ahí. Y yo creo que eso es lo que marcó, porque al final fue un once todo de la casa y eso creo que, no sé si era la primera vez que se hacía, pero la verdad es que fue algo muy bonito. La Liga, que es el récord que tiene el Barça y aunque sea un poco egoísta, espero que no se supere nunca más y que quede siempre en ese número. La verdad es que están siendo tiempos difíciles y que es lo que tú dices, que no se está confiando mucho en gente de la casa y yo creo que sí que deberían de dar una oportunidad más a la gente que sube del filial, porque yo creo que cuando han jugado han demostrado que tienen muy buen nivel, en el caso de Ricky que no está teniendo muchas oportunidades. Bueno, ahora Ojo, ahora Mingueza, Aleñá, por ejemplo, tampoco está teniendo y yo creo que se le debería de dar más minutos porque hay muchos partidos, juegan casi cada tres días y yo creo que se les debería de ver más porque son gente que al final siente los colores, entienden la idea que se les propone y yo creo que pueden rendir muy bien en el primer equipo. Yo creo que sí, porque al final, antes sí que, ya te digo, al final hicieron un once con gente de la casa y yo creo que antes subía más gente, había generaciones que subían más y creían más en gente de la casa y ahora en estos últimos años no está pasando esto. Tengo mucho orgullo de que mi padre dejara marca en estos jugadores que son los mejores jugadores de la historia del fútbol y no sé, siento mucho orgullo, me emociona y estoy muy orgulloso de ser su hijo. Le tenía presente sobre todo cuando jugaba a los partidos de fútbol, siempre venía a verme y me corregía, me decía en plan, haz esto, haz lo otro, fíjate en este jugador del primer equipo, mira cómo se posiciona, mira cómo actúa y tal y yo creo que sobre todo he hecho de menos eso, que alguien me venga a ver a los partidos, que esté cerca de mí, que me apoye y que me diga sobre todo en qué de mejorar, sobre todo esa figura más paterna que es el que siempre estaba ahí pendiente de ti cuando jugabas a fútbol, pero bueno, también te decir que mi madre ve mis partidos y algún comentario también me dice a veces.